...de canciones. Esta música, lo que nosotros hacemos es que la aceleramos un poquito. Obviamente usted va a escuchar que lo suena como más rápido y lo que hacemos es buscando que sea más show, más porro marcado. Entonces démosle un fuerte aplauso y somos la compañía de baile de la Corporación Festival del Porro. Sí, sí, sí. Listo, démosle un fuerte aplauso. Somos la compañía de baile de la Corporación Festival del Porro. Somos la Corporación Festival del Porro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo?